Para que tu emoción no se pierda, este 27 de octubre toma el control y reprograma tu tele. Hacerlo es muy sencillo. Solo tienes que entrar al menú de ajustes y seleccionar búsqueda automática de canales en tu decodificador o en tu pantalla para que puedas identificar dónde se reubicó tu programación favorita en los canales de tu localidad. Cualquier duda entra a tdt.mx o llama al 01800 880 2424. Este 27 de octubre toma el control y reprograma tu tele. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¡Gracias!